Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. Aprobamos en esta legislatura, en este periodo, una nueva ley de extinción de dominio. Han sido muchos los intentos de los últimos 15 años en Colombia por dotar al Estado un instrumento jurídico que sea eficaz y al tiempo garantista para quitarle a los mafiosos, a los narcotraficantes, a los pícaros, los bienes que han adquirido ilícitamente. Este código, trabajado por la Fiscalía General de la Nación, por el Gobierno Nacional, por las Cortes, con cooperación del Gobierno de Estados Unidos, finalmente va a ser el instrumento que estábamos buscando hace muchos años para acelerar esa extinción de dominio de los bienes adquiridos ilícitamente y los recursos que se consigan allí van a ser dedicados al fortalecimiento de la Fiscalía, al fortalecimiento de la justicia y a la reparación de las víctimas del conflicto en Colombia y a políticas sociales importantes para las comunidades más olvidadas del país. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.